Como imitando al hornero, hice un ranchito de barro, donde abrigo a mis cachorros y a la mujer que venero. Tienen los cuatro esquineros, rodeados de amor materno, me costó varios inviernos, con otros tantos veranos, ¿por qué no han hecho estas manos? ¿Será que tanto lo quiero? He visto entrar mil soles, he visto llegar mil noches, sin protestas ni reproches, siempre he pegado a la tope, bien hay gabi, suerte pobre, trabajar de enero a enero, con paciencia y con esmero, con cariño y con amor, hice un ranchito cantor y un monedito que lo reto. Lindo es ver al pajarito, cuando levanta su grito, va bolido tras bolido, recorriendo los charquitos, llevando barro en el pico, trabaja sin descansar, así tuve yo que andar, como un pájaro barreto, sin pasar como el hornero, solo me falta volar.